Quería preguntarte, porque bueno, ahora se viene la obra en Carlos Paz, ya la están organizando, creo que se viene ahora, le van a hacer las primeras promociones. ¿Cómo están preparándose ustedes? Muy bien, mañana tenemos las fotos de la marquesina, de la foto para la obra. Arrancamos en Carlos Paz, después seguimos en Uruguay, seguro Buenos Aires, así que muy contentos. ¿Tenés ganas de hacer streaming? Porque se dijo que después de que estuviste en Luzu, como que había llegado una propuesta. ¿Esto fue así? Ahí estuvimos hablando un par de cosas, nada en concreto. A mí me divierte, la verdad. No sé si podría agarrar un programa de lunes a viernes, porque el laburo nuestro es bastante de viajes y todo, y cuando te comprometés con un trabajo es medio difícil. Pero bueno, veremos, vamos viendo. Si llegaste la propuesta, ¿te gusta la dupla que hicieron con el pollo? A la gente le encantó. El pollo lo conozco desde que tenemos 13 años. El pollo vino a mi fiesta de 15 que hice en el living de mi casa. O sea, tenemos una relación, tenemos mucha confianza, nos cagamos de risa de toda la vida. Podemos decirnos cualquier cosa que tenemos ese nivel de confianza, así que, bueno, no sé, veremos. Hay ahí varias cosas dando vuelta. Bien. ¿Qué te parece, Beicos? ¿Fuiste a ver algo? Va a quedar trillado, va a quedar como que, ay, no, no lo ve. No vi nada, no tengo TV. ¿Yo qué les dije? ¿A qué hora me duermo? Semorando. 9 y 10, 9 y cuarto. Obvio que vi recortes en Twitter y eso ves. Nunca, de verdad que llegué, pero Beicos es divino, es un programa re lindo. Toda la estética que tiene. Veo así recortes o cuando suben cosas en Instagram, todo, y me parece que está buenísimo. Es re divertido. Con famosos es mucho más. También lo que uno puede llegar a jugar. El famoso te devuelve cosas y me parece que está bueno. El formato ya es divino y encima con famosos es espectacular. No, creo que, bueno, cuando lo hiciste vos era una eliminación por capítulo, era más reducido, creo, y ahora es como más semanal, todos los días. Yo hice el que era todos los domingos y yo hice el que fue diario después. Hice diario y creo que eliminaban, sí, uno por capítulo. No sé cómo es ahora. ¿Eliminan uno por capítulo también? No, más o menos. Ah, bueno, también se va bien. No es tele, pero está bueno. ¿Te gusta Wanda como conductora? Sí, me parece re divertida. No, no, de siempre me gustó. Me parece que tiene una... O sea, es muy gracioso en las cosas y muy ocurrente. Pero bueno, no te puedo hablar puntualmente porque nunca vi un programa completo, pero está buenísimo. ¿Qué te parece en el otro canal, acá en América, la conducción de Flor Peña en El Cantando? Ah, me vas a hacer opinar de todas las conductoras de la televisión argentina. No, me encanta. No, pero el programa es que vos casi que conducís El Cantando y vas a ver qué te pareció. No lo vi tampoco porque, bueno, no vi programas enteros. La vi a Flor me parece, o sea, magnética en todo lo que hace. Puede hacer lo que quiera. Desde, bueno, cantar, actuar. Es un excelente comediante, conductora también. Es un formato que va, va para adelante. Está bastante picante igual, según los recortes que vi o no. Está picante. ¿Vos hubieras podido llevar ese, como por ese lado, la conducción? No. No hubiese podido y por eso creo que no me hubiese sentido cómoda y lo pude ver como de antemano, que no me siento cómoda. Lo hice, bueno, mucho tiempo en este es el show, que no era yo igualmente, era con José y José más o menos, pero no estoy en este momento de mi vida. Me haría mal energéticamente y me consumiría como mucho porque me hace mal, de verdad. No tengo la cintura para pelear, no tengo la cintura para contestar, no estaría rápida para generar algo, ¿entendés? Es como que siento que Flor está perfecta lo que hace, está buenísimo, es un formato que ya está reprobado. La gente me divierte, bueno, está bueno. No, ni te pregunto si harías un reemplazo en el cantando porque están reemplazando porque ya me dijiste que no por la exposición. Hoy por hoy no, no creo. Pero porque no me podría bancar yo la cintura mediática de que me vengan a barriar o a decir algo. Clarísimo, bueno. Gracias. No te pregunté por Zaira hoy, viste. Quedó ella. Para la próxima. Igual te la tiro, estaban muy separadas en la última foto que se sacaron. Hoy la vi en el gimnasio y nos saludamos. Ah, bien. Listo, bien. Gracias. Le damos una en cada punta. Pará, ¿y la veo a tu hija un poquito? ¿La qué?